Uff, pur, pur, pum, 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 a ver Vale Ehm, bueno A ver, ¿dónde estaba? Hostia, no me acordaba La hostia, cuánta munición Que malgastaréis, cuanto pueda El buhonero no está, ¿no? Vale, ni está, ni se le espera Qué triste Ya no está ¿No está aquí? ¿Y abajo qué? El buhonero, ya no podemos ir ¿Dónde está el último buhonero, creo? No, creo que no, no sé realmente dónde está Así que, pues, nada, amigos No se puede Vale, es al azar A ver Oh Mmm Bueno Esto irá bien, creo Espero No Sí, pero no A ver si me explico Si la tiro aquí más cerquita Vale Quiero que se vayan a la puta mierda Allí al fondo Hay gente Oye, estos 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 los voy a matar también con el rifle Ya que estoy Me evito Hostia Oye, qué raro No he visto muchos con plagas últimamente A la isla seguramente Saldrán 20 millones Pero no he visto Enemigos con plagas ¿Qué está pasando? Esta gente Y, hostia Si no me acordaba yo que tiraba tantas Tanta munición de De Brocken No es un milagro que no me estén dando No sé qué está pasando Qué está pasando Uy, qué pesado, loco Vale No sé por qué no me están dando Pero Estos Por supuesto Deben morir Sin piedad Porque imaginaos luego En la batalla Ando por culo No voy a poder pillar ese dinero de ahí Porque si no ya empieza la pelea Y ¿Qué más? A ver La pelea Bueno, pues Puedo salir otra vez Pillo esto Esto es infinito Pero, claro Una vez sales de la zona Pues ya no es infinito Es infinito hasta que deja de serlo No, no Hace falta que guarde Vale En teoría no hay nadie En teoría En teoría Vida tengo aquí una Aquí dos Y ya No me acuerdo este Pero bueno Vamos a ver Cómo iba la vaina Vale Estupendo Ahí, vale, vale Decía yo Ay, qué pesados, tío Están tirando bombas Y esos creo que no se les puede matar, eh Así que Qué putada Bueno, aquí tenemos A Salazar Vale No, 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 no Hostia, no me acordaba Adiós Ay, qué hambre tengo Eh, eh, eh Hostia, que sí que llegan Eso no se les puede matar Ahí decía yo Que esto fácil no era Si le doy Vale, venga, ya Strikers no quiero usar Porque apenas tengo Balas Pero es que Vendría muy bien Pienso Porque tiene el daño esparcido ¿No? A ver Por ejemplo Ah, por culo Ah, vale, pero Necesita más balas Truquito Vale, pues no hace nada Broken O sea, no tiene tanta potencia De hecho, casi no la he mejorado La Strikers Así que Ahí vienen los otros dos Lanzando ¡Uy! Epa Hostia Ya me he despistado A estos dos Vale, se abre la boca Pues yo me piro ¿Y qué me come? Abajo hay un Hostia Voy a curarme Abajo hay un guerrador Joder Tío Vale, ya sé Ni lo he visto No, a ver Simplemente Hay que quedarse en medio Lo que pasa es que Los de las bombas Los de las dinamitas Son muy pesados Si no fuera por ellos La verdad es que sería bastante sencillo Pues hay que decirlo Pero Hay que estar pendiente Esos mamones A ver Vamos a quedarnos aquí Por ejemplo A ver ¿Esa dinamita me da siempre? No Deja de moverte Joder Vale Oye, espera un momento Espera, espera A ver si dejan de tirar Si no dejan de tirar bombas Esto es Esto va a ser un Muy pesado Vale Y por cada vez que me No se pueden matar ¿En serio? ¿Dónde están? Que si se pueden matar Los mato Es molesto No lo siguiente Es muy molesto No se puede O sea Es que están tirándote bombas Desde dentro del propio Salazar Y no se puede ¿Qué cojones? Bien Y cuando el tienes a tiro ¿Qué? Aparentemente Estoy en una posición Vale Uf, el enano este Venga, hombre A ver Con razón te dan tantas balas Pues es que Venga, hombre ¿Por qué te crees Que te dan tantas balas? ¿Qué acuerdas? Ni le da Pienso Esto no sé ni para qué Lo esquivo otra vez La manía Joder, hermano El combo Hostia Las dos Venían los dos Ah, venga Vale Hombre Si pudiera Pues Me pillaría el lanzacohete Pero no Está el bubonero por ahí Tampoco es el El lanzacohete Si lo mata de una Claro Tío Pero si te estoy dando ¿Qué pasa? Que tiene partes de su cuerpo Que son Indestructibles Aprovecho ya cuando me tiran Y recargo a tope Es que Que horror, eh Desesperante esto Muy desesperante Bueno Amigo Dame ese ojo lindo Puf Me come Me come Adiós Si da la casualidad Que cuando te abre la boca Te pilla Pues te pilla Esa es la cosa Amigos Así está el plan Este es Salazar A ver No te lo van a poner fácil Eso sí Más sencillo Que el de la range Sí que es Sencillamente Y La pena es eso No saber Porque yo creo que este Sí que moriría De De un Lanzacohetes O de uno y pico De uno y Unos disparos Bueno Ya está Vale Están allí Esos dos están arriba No sé si podría matarlos Voy a intentar matarlos Vale Voy a ver Si se puede Si no se puede Ya paso Desisto Se ven Ah Si es que se puede Creo Creo que sí que se puede Hostia Me ha pillado No Me ha pillado Es que O te pilla el tentáculo O te pilla lo otro Oye un momento Esa gente de ahí arriba Espérate Voy a intentar una cosa A ver si se puede A ver si se puede Espérate Espérate Estamos aquí haciendo tonto Intentar cositas No sé Igual si A ver Aquí está el señor Este Bueno Hay alguna manera De que no me dé A la primera Si la hay Pues bienvenida sea Sinceramente Vale Bien Estupendo Estupendo Bueno Amigo Vale Te llegan Ah Vale Ahí está el truco Que la Que te llegan Y que hay dos Vale Vale Pistola mágica Hostia puta Está la cosa chungis Bueno Voy a probar De todas formas Vale Buah Tío No Imposible Está muerto Ese Y el otro Imposible Imposible Tienen Y lo peor Es que no se llegan A ver del todo Desde aquí No se pueden ver Bueno Todo se andará Vamos a ver Si me quedo aquí Tío Que pesados son Que pesaditos son Que no sé si les estoy dando ¿Le doy? Ni lo he visto Estaba tan concentrado Viendo Es que si les llego a dar Y los mato Estaría muy bien Sería ya todo tranquilidad Sería bastante tranquilo Podría apuntar tranquilamente Pero si están esos dos ahí No, espera, espera Uh, uh, uh A ver, a ver Diosito ¿Conmigo? ¿Estás conmigo? Diosito Sí, big A ver No No, no, no Muere, muere, muere Muere, muere Ojalá que sí No creo, eh Creo que estos tenían extra De 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 armadura O algo así O sea Como bien se está viendo Pero tío Qué asco Daís Pues es que ¿Qué queréis que diga, tío? Pero si alguien da asco ¿Qué hago? ¿Me callo? ¿Sólo que queréis? Hombre, esto con las strikers No pasa Son dos Es que Esto me acuerdo yo Que luego cuando matas Es al azar Se quedan ahí tranquilitos Toma, tonto Qué pesado, loco Bueno Bueno Que O Tonto Joder Pues nada, voy a ir así A ver qué tal A ver si tengo suerte Un poquito Cada vez más cerca Eso dijo ella Vig No sé qué de verdad Bueno Bien, bien ¿Qué pasó? Papi, toma papi ¿Cuántas necesita para morirse? No lo sé Pero muchas Encima no logré ponerle 50 potencia, así que tiene 28 Bueno ¿Qué? Vale Adiós, 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 adiós Uf En fin, tío Porquería, tío Me voy a quedar aquí Poca vida que tiene el mongolo Bueno, una le he dado Venga, una Una, una Venga No le he dado ninguna Estupendo Dice You deserve Que me merezco Que Todo esto Joder Leon, algo Algo has hecho en la otra vida Que no era muy bueno Lo malo, tío Bueno, ahí la he cagado yo Así que si me comen Me lo merezco Sí, adiós ¿Veis? Me merezco la muerte Porque aquí hay un problema Que es que si tú fallas Demasiados tiros Y te vienen con las dinamitas Pues Te fuletean El tanque Eso es lo que te puede pasar Y lo que te va a pasar Mira, qué hermoso es Qué hermoso Oye Ábrete 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 más Ábrete más Eso dijo ella Oye, qué pasa Me he dado sin querer O algo No No, 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 no Este se va a abrir No, ese se va a abrir Ese se va a abrir Mucho tiempo Mucho tiempo Oye Vale, gracias Le están dando las bombas A uno de ellos ¿Qué está pasando? Dice el juego Mira, Big Demasiadas veces han muerto Ya Vamos a ayudarte un poco Porque estás pasándolo mal Eh, qué pesados las bombitas Le he dado Le he dado en la cáscara En la cáscara Vale Oh no Oh my god Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Venga Venga Que os jodan Cuánta vida tienes al azar Eso sí La vida En los mods Creo que siempre es la misma No, 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 no Voy a morir Voy a morir No Ya no muero Oye, tío Aunque sea Aunque te dé cerquita del ojo Te podía ¿No? Hostia, normal que te den tanta munición O sea, es que Madre mía, loco No, no, no Adiós Bueno, menos mal que La bomba a veces Me beneficia, ¿no? A veces La hostia, ¿eh? Que me he puesto mucha vida Demasiada Bueno, a ver Sí, que están justificando La vida que tiene con la munición Que tal No, eso sí Bueno Si le doy, quizá Si le doy Uy Bueno Aunque sea Le doy una Vale, venga Los dos ahí Qué pesado, loco Vale, venga Hay veces Que parece inmortal, tío Mira El gracioso Ale Hombre Muere Pesado Uy Qué blasta es Que muy pesado, tío Que muy pesado, tío